El poder local, el poder excepcional, es el espacio de poder más cercano. Osvaldo Moreno. Osvaldo, tu lectura. Consultor político internacional. Osvaldo Moreno, él es ecuatoriano, pero ya pasa más tiempo viajando por América Latina. El experto en marketing político, Osvaldo Moreno. Osvaldo Moreno, que es un consultor político. Consultores políticos independientes, Latinoamérica, CPI. Consultores políticos independientes. Consultores políticos independientes. Osvaldo Moreno Ramírez. Osvaldo Moreno, politólogo. Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político internacional. Vivimos la lógica comunicacional, vamos a estar ganando la misión. CPI Latinoamérica. Osvaldo Moreno por la campaña. Cinco casos de aprendizaje en Latinoamérica. Y el ganador es... CPI Latinoamérica, Osvaldo Moreno. CPI Latinoamérica. CPI Latinoamérica. CPI Latinoamérica. CPI Latinoamérica por la campaña de zapateros a tus zapatos. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Ustedes vieron el introito de nuestro invitado, las credenciales del licenciado Osvaldo Moreno Ramírez, el expresidente de CPI Latinoamérica. Que también nos acompaña Luis Alberto Cortés, quien es funcionario también de esa empresa de marketing, encuestadora, que presentó los resultados de una encuesta realizada en República Dominicana y que fue presentada a los medios de comunicación el pasado martes. Muy buenos días, caballeros. Bienvenidos al programa. Buenos días. Un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan, no solo aquí, pero realmente en cualquier lugar del mundo, gracias a la tecnología. Encantado de estar en este maravilloso país. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido a ambos al programa. Osvaldo Ramírez, usted tiene un currículum impresionante, usted ha asesorado muchísimas campañas políticas. ¿Ha asesorado usted a algún político dominicano en el pasado o asesora a algún político o candidato en el presente? Bueno, me encantaría en el presente y en el futuro poder asesorar a alguien en este maravilloso país, porque realmente comentábamos con Alberto, Santo Domingo y Guayaquil se parecen mucho, solo que ustedes tienen playas, saben que Santo Domingo es más bonito, digamos. No, hemos estado en la República Dominicana básicamente por temas de formación, al menos mi persona, en temas de capacitación. Hoy en día nada está oculto en el buscador y como no he sido candidato a nada, por suerte, todo lo que sale es bueno. Entonces, solo he dado conferencias acá, la última en Santo Domingo fue en el año 2013, si no me equivoco, o 14 tendría que corroborar con universidades. Y he tenido infinidad de alumnos de República Dominicana en varios posgrados que he dictado y siempre tenemos presente en este país, sumado a que aquí estuvo un gran amigo el presidente Gustavo Novoa, asilado algún tiempo. Ok, Osvaldo, ustedes son consultores políticos independientes. Correcto. Le comento un poco. ¿Por qué el tema de independiente cuando trabajan para partidos políticos? ¿Cómo no? Verá, el motivo de nuestra visita a la República Dominicana, nosotros somos una firma con más de 10 años en el mercado, hemos trabajado en cerca de 12 países del mundo hispano, y la especialidad que yo he manejado siempre, y no me he movido un centímetro de ese ámbito, es en el dato de la estrategia electoral. Yo soy un estratega electoral. ¿Cuáles son las experiencias que ha tenido? ¿A quiénes usted ha asesorado? ¿Y cuáles son las victorias o las derrotas que ha tenido? Bueno, en función de casos en los cuales no vio los códigos de confidencialidad, les podría comentar que hemos a nivel parlamentario, por ejemplo en Venezuela, gobernaciones, cuando se podía trabajar en Venezuela, el caso de César Pérez Vivas, un amigo, un saludo al exgobernador, en Ecuador algo así como para ustedes senadores, como el doctor, el ingeniero César Rón, en la República Argentina el senador Mongelló, y entre otros candidatos que lamentablemente no podría decir sus nombres, pero no solo maneja un consultor político de elecciones o campañas, también manejamos temas de formación, marca ciudad, crisis de gobierno, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, como le comentaba, después de seguir esta línea rígida, no movernos un centímetro del área estratégica, ante el pedido de muchísimas personas, en varios países de la región, del colapso de todas, de algunas firmas encuestadoras, y sobre todo por la seguridad de nuestros productos, decidimos incursionar en el área de la investigación. Y para los efectos... ¿Se van a enfocar más en el área de la investigación, más que en el área de la asesoría? No. Yo soy un estratega electoral y hemos hecho la apertura de la línea de investigación. Y decidimos hacer un lanzamiento continental, porque este es el primer país que visitamos en ese contexto, luego sigue el Perú, ustedes pueden hacer seguimiento, luego vendrá la República Argentina, luego Ecuador y continuaremos en ese camino. Y para ese lanzamiento, como yo no soy encuestador, porque este no es un tema de especialidad, hemos hecho una alianza, nos hemos juntado junto con Alberto Cortés, que ya les hablaré en su momento del estudio que hemos hecho, que es una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el campo de la investigación. ¿Por qué República Dominicana? Más allá del tema personal, me parece que este es el centro, porque esta es una firma latinoamericana. De hecho, nuestro objetivo es ser la mejor del mundo hispano, y para los efectos hemos escogido República Dominicana, básicamente porque desde mi lectura, yo soy también, ojo, no soy encuestador, no soy publicista, yo soy politólogo de formación, y para mí el centro del mundo, el centro del mundo hispanoamericano, la base de nuestra situación, parte de aquí. Por eso, por un tema también simbólico, tomé la decisión de hacer nuestro lanzamiento acá, con un estudio que ha sido financiado a 100% por quien le habla, por nuestra firma. Esa era otra de las preguntas que tenemos. ¿Quién financiaba ese estudio? Bueno, yo quiero decir algo con mucho respeto a la opinión pública. A ver, primero, ninguna encuesta está sobre piedra. Nadie gana porque una encuesta pierde, lo dice, o pierde porque una encuesta se equivoca. Las encuestas son fotografías, son slides, son radiografías, de un momento determinado. Y hay muchos tipos de estudios. Esto no es un tracking, esto no es un hexipol, es una investigación de muchísimas variables. Casi fueron 200, 400, de las cuales ustedes han decidido, y la libertad de prensa, la prensa ha decidido, que es lo lúdico, la adivinanza, quién gana, quién pierde, quién va primero, pero son muchísimos temas que nosotros investigamos. Al margen de eso, yo le comentaba el tema de la fantasía. Un estudio de opinión pública, más allá de la parte del know-how, de la parte intangible, de la parte de la experiencia, digamos, el tangible, el territorio, no requiere una inversión mayor. El tema de que vaya un grupo de esta gente, Itabú, etcétera, esa es una parte. Pero ya la parte, digamos, más poderosa es la parte ya de la interpretación, etcétera, etcétera. Entonces, no es una inversión, digamos, millonaria. Es un tema que es una inversión que hemos hecho como empresa para efectos de hacer este lanzamiento continental en este país y continuar por esa ruta y a partir de este momento adicional a los servicios de la estrategia electoral, que es lo que yo soy experto, ahora contamos con esa línea de productos, digamos. ¿Pero por qué comenzar con una encuesta? Porque es un tipo de estudio, pero eso ya lo podría... Alberto, ya que vamos a la encuesta, ustedes no residen en República Dominicana. ¿Cómo tú logras los contactos para localizar a los encuestadores, la gente de campo, todo ese tipo de cosas? Porque prácticamente, muy buenos días a República Dominicana, gracias por la entrevista. A diferencia de Osvaldo, un poco para tener clara, él es un politólogo, un consultor político, yo en cambio toda mi vida, en mis apenas 50 años, 30 han sido dedicados a lo que es investigación de mercado. O sea, yo soy netamente investigador, formación de psicólogo clínico, con estadística, una mezcla media rara, pero que se le dio sacando provecho porque lo que yo realizo en los últimos 15 años ya es investigación para estrategas electorales. Que a veces hemos tenido clientes directos, políticos, sobre todo en mi país, a diferencia de Osvaldo, que ha viajado ya por casi toda Latinoamérica y el mundo. Yo en cambio he estado muy ligado a temas de estudios de mercado en mi país por un cliente específico, que fue la expresidenta Rafael Correa. ¿Y en este caso quién es el cliente? En el caso dominicano, ¿quién es el cliente? Mi cliente hoy es CPI Latinoamérica, porque es quien hemos entrado en una sociedad, y que estamos platicando lo mismo que hacemos en cada cantón y provincia que yo lo he hecho en mi país. Antes de poner un pie como consultores, así sea un cantón o una provincia, lo primero que nosotros hacemos no es una encuesta de intención de voto, lo que nosotros hacemos es un estudio diagnóstico del panorama de ese cantón, de esa ciudad o de ese país. Lo que nosotros hemos hecho y que ustedes han tomado sobre todo es el tema de la intención, ah, mire, ellos están diciendo que está ganando tal personaje, pero hay, como indicaba Osvaldo, hay más de 200 variables que hemos medido. O sea, si ustedes me, por ejemplo, si la entrevista hubiera dicho, oye, ¿qué piensan los dominicanos sobre una posibilidad de legalizar el aborto, como está pasando en el tema de Argentina? O de la legalización de la marihuana, como está pasando en Uruguay. Todos esos temas ya los tenemos en concepto en República Dominicana, y les podría decir qué es lo que está pensando el dominicano. Pero es que lo que se ha proyectado, según la prensa, es en la parte política, en eso se han concentrado. Porque este país es muy político. A diferencia de Ecuador, donde el 80% manifiesta una indiferencia hacia la política, y el 20% es el que come y desayuna y almuerza y merienda política en mi país, acá es al revés, el 80-20 es al revés. Acá el 80% está interesado mucho en política. Yo creo que también esa es una de las razones por las cuales CEPI Latinoamérica ha tomado la decisión de arrancar acá, porque es un mercado en el cual no hemos trabajado y estamos entrando por donde se debería, estudiando el dominicano. Ahora, mucha gente tiene desconfianza en las encuestas. Hay muchas firmas encostadoras, aquí en el país hemos visto muchísimas, locales e internacionales. Algunas de las primeras intenciones se queman y salen del mercado. Y mucha gente piensa que una encuesta a veces es un traje a la medida del cliente. Sí, ya lo hemos escuchado. Del partido o del grupo que apoya, de que quiere mover tal cosa en específico. ¿Cómo se cuidaron ustedes de hacer una planilla de preguntas, de que realmente fuera lo más objetivo posible? Nosotros tenemos una gran ventaja. Ahorita, prácticamente, cuando usted le preguntaba a los independientes, hoy por hoy, digamos que estamos en un 101% de independencia porque no estamos siendo financiados por ningún... Y eso, a la larga, parte un poco por la credibilidad y la cultura de encuesta de cada país. Le hablo de Ecuador, disculpe un poco el tema, pero, por ejemplo, en Ecuador sí hay una cultura de controlar lo que se dice a nivel de encuestas. Acá lo que me estoy dando cuenta es que no existe una ley de control de encuestas. Hay un intento en una ley de partido, pero ha dado... Tiene 18 años bailando en el Congreso. Tiene 18 años en el Congreso. Ya tiene mayoría de edades. Sí, mayoría de edades. Si ustedes revisan, en Ecuador existen dos directores de encuestadoras en mi país que están siendo enjuiciados porque allá todo tiene que ser abierto. O sea, nosotros también, ustedes pueden consultar nuestra ficha técnica, que puede coincidir mucho. ¿Cómo es cierto esa ficha técnica, Alberto? Yo llevo desde enero visitando su país, le cuento, porque lo primero que hacemos para abaratar el tema de costos, porque ese es otro gran mito. ¿Quién está invirtiendo millones de dólares en una encuesta? Que eso es mentira. Nosotros lo que tratamos es de reducir al costo que se le paga a ese chico que a lo mejor empezó como yo. Yo empecé a los 18, 19 años haciendo encuestas y me pagaba la universidad. Entonces, esa experiencia de haber estado desde ese inicio también nos da el tema para hacer una especie de selección de personal. Entonces, yo he estado visitando desde enero. O sea, esto no fue coincidente, porque también por ahí en otros medios nos han dicho, ah, pero es que porque tal empresa ya sacó una encuesta, ahora salen ustedes. A veces hay coincidencias interesantes, porque obviamente, repito, este país es muy político. Yo estoy visitando el país desde principios de este año. Lo primero que hicimos fue un tema de selección. Le hemos brindado la oportunidad, y ahí están los nombres a 40 chicos universitarios de este país, para que nos ayudan a trabajar para reducir el costo, básicamente es de pasajes, movilización nuestra, y el costo neto de campo. Porque todo el tema de procesamiento ya es un nojado que tenemos de más de 30 años. La pregunta de preferencias electorales por persona, por candidato, por figura, ¿cómo se hizo? ¿Se hizo cerrado o se hizo abierto? Es abierto. Muy bien, usted conoce bastante. Vamos a contratar a su país. Me lo voy a llevar a Ecuador para que traiga con nosotros. Exacto. Si entramos a un país donde obviamente los que más conocen de su país son los que reciben en su país, los dominicanos conocen mejor dominicanos que nosotros. Yo tuve una experiencia hace 8 años por un tema comercial de un laboratorio muy importante de aquí, que quería entrar al Ecuador. Hicimos investigación acá de los productos. O sea, fue una investigación comercial específica que de vez en cuando también hacemos, porque en mi país no solo se puede vivir de política. En todo caso, y como le digo, cuando entramos a un país, la mayoría de nuestras preguntas, yo podría decir que un 95% son preguntas abiertas. Ahí es donde los investigadores de mercado dicen, bueno, ¿y cómo puedes armar la cuantificación? Porque entra un proceso de codificación. Entonces, si yo, mi primera pregunta, ¿sabe cuál es la que le hacemos a los dominicanos? Si digo República Dominicana, ¿qué viene a su mente? Entonces, ahí nos empezamos a medir el tema de autoestima. Porque si yo le pregunto en ciertos países, la misma pregunta, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando dice este? Entonces, cuando me empiezan a hablar de cosas negativas, uno dice, bueno, el tema de pesimismo, que por ahí hay un mito sobre el pesimismo dominicano, que yo no lo creo. Porque lo primero que te dice el dominicano es hablar de su país y hablar de lo positivo de su gente, de su tema turístico, que eso fue lo interesante. En un segundo plano empieza el tema y por lo visto ustedes están pasando por un clima fuerte de la percepción de corrupción, que vendría a ser como el principal problema o afectación que tiene la gente. Después, ya le decimos, bueno, ¿y qué es lo que te afecta a ti como persona? Y lo primero que aparece ahí, en cambio, ya es el tema de desempleo y el tema de inseguridad, que es una de las cosas que me llamó la atención. Es decir, corrupción, desempleo y inseguridad son los tres principales problemas. A nivel general. Pero cuando ya le preguntamos cuál es el que te afecta a ti directamente, la corrupción pasa a un tercer lugar. Y por eso es que, de una u otra manera, seguimos viviendo el tema de la política. Porque a la larga lo que yo quiero escuchar es cómo resuelvo mi tema del día a día. Pero la pregunta ya más específica. Tenemos el caso del PLD, que sale en la encuesta y es cierto, es el principal partido con más de un 50% de simpatía, a pesar de que tiene 14 años de gobierno continuo. Pero en el PLD hay muchos precandidatos, como le llamamos nosotros acá. Entonces, cuando ustedes sometían a ver la percepción de la gente o las simpatías, ¿estaban en la lista todos esos aspirantes? No había una lista, repito, como indica acá la periodista, fue una pregunta abierta. Entonces, fueron 1.206 casos efectivos. Hicimos una sobremuestra de un 15%, porque por temas de inconsistencia hay que ir eliminando, si el encuestado estuvo atento a toda la entrevista, eso se va eliminando. Entonces, finalmente tuvimos 1.206 casos que en la proyección con la población y la dispersión que hicimos nos da un 95% de confiabilidad y un margen de error nacional del 2.5. Otra cosa es si analizamos la información por provincia, que también lo podemos hacer. Pero ya ahí aumenta el error. Así es, tenemos un margen de error del 2.5. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas nuestras, sin saber si era simpatizante, miembro, etc., etc., era, ¿a quién considera usted que es el líder? ¿Tenemos algunas láminas? No sé si las podemos ir revisando y si alcanzo a ver desde aquí. Por ejemplo, mire, esa pregunta es clave. Aquí no es que estamos preguntándole solamente a los partidarios. Aquí es en general a la nación que le preguntamos quién considera que es el líder del PLD. Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso del PLD a la izquierda, en el grafo de la izquierda, está compartido el tema entre Danilo Medina, si mal no alcanzo a leer. Danilo Medina y... ¿Cuál color del pastelito? Que no lo veo bien. El naranja es Danilo Medina. El naranja es Danilo Medina. El naranja es Danilo Medina y el celeste, turquesa, es el de Leonel Fernández. Entonces, tiene una ligera inclinación hacia Leonel Fernández como considerarlo como el actual líder del PLD. Y cuando le apuntamos en el PRM, ahí se comparte, en cambio, Luis Abinader con una mayor fortaleza, que es el turquesa, y el naranja, que en este caso es Hipólito Mejía, tiene una menor profecia. Esta es una pregunta totalmente abierta y ahí está textualmente cómo se la hizo. Un poco porque una de las cosas que ustedes, como están en el día a día político, obviamente hay que revisar el tema de cómo se hace la pregunta, porque eso obviamente... Muy importante. Eso influye. Si vemos el siguiente cuadro, por ejemplo, aquí, esto es un cruce que nos permite ya un poco el know-how, dentro de los paquetes estadísticos que manejamos, nos permite separar la opinión para ir conociendo si obviamente son simpatizantes, miembros, etcétera, etcétera. Entonces vemos en el cuadro de la derecha el porcentaje de que la mayoría de los que opinaron en nuestra encuesta eran simpatizantes, no eran miembros de uno de los dos partidos. Y ahí está un poco la tendencia casi de un 60, 50 y pico por ciento al veintitanto que tendría el PRM dentro de esta percepción. Si vemos el siguiente cuadro, ahí esto es interesante, ¿no? Y aquí es donde Osvaldo obviamente toma referencia un poco cómo funciona esto. Nos damos cuenta ahí que así mismo en la política hay sentimientos. Y esto es un poco la relación amor-odio. La política a veces normalmente pasa o te aman o te odian. Los términos medios normalmente a veces no funcionan. Y eso es lo que mide esa pregunta que está ahí. No hay gris. No hay grises. Entonces, el PLD que si mal no recuerdo no alcanzo a ver desde aquí pero tiene como un 50 y pico por ciento. 52. 52 por ciento. Gracias. Usted tiene el lente. Yo ya los 50 años debería usar. No entienden el papel. No, yo tengo. Yo tengo parte de los datos. La mitad, en cambio, el 24 por ciento nunca votaría. Es decir, tenemos un 50 y pico por ciento que votaría en este caso por el PLD pero así mismo ya tiene un 24 por ciento de un voto que le decimos el voto contrario el voto imposible que ya es lo que ha generado a pesar a pesar del desgaste que vemos que puede haber tenido un gobierno igual todavía es interesante que sea la mitad de lo que votaría. Y en el caso del PRM funciona también algo 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 parecido. Ahí vemos la relación donde dicen cuánta gente votaría por este partido y cuánta gente no votaría. Vamos con su permiso a una breve pausa comercial. Volvemos porque hay todos datos que ver de esta encuesta y preguntas que tenemos muy específicas a nuestro invitado Oswaldo Moreno sobre el marketing político. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutina 11 esta mañana nos acompañan dos distinguidos invitados el señor Oswaldo Moreno Ramírez quien preside CPI Latinoamérica y también el señor Alberto Cortés de la misma compañía. Luis Alberto Cortés Alberto Cortés el cantante. Luis Alberto Cortés tenía yo Alberto Cortés en mis anotaciones. Bueno ahí parece ser un común denominador en Latinoamérica en estos momentos hay mucha inseguridad en nuestros países ahí está el tema de la corrupción. Todos hemos vivido en los últimos tiempos los estragos que ha causado los sobornos de Odebrecht. También está el tema migratorio hasta el punto de que el presidente Donald Trump dice que va a hacer una intervención en tres países de América Central por el tema de la corrupción que va a intervenir. Estos temas que son tan comunes a nuestros países si fuera usted a hacer un diagnóstico en su calidad de experto en la materia de politólogo y experto en marketing político que conoce las realidades de nuestros países ¿qué es lo que nos está pasando y por qué nuestra región está tan convulsa en estos momentos? Bueno primero no hemos inventado nada en Latinoamérica el tema de la corrupción lamentablemente es un tema universal que pasa en todo el mundo y hay un antecedente un antecedente inclusive si hablamos un poco más del estudio hay un tema sobre el asunto en este país pero acuérdese que esto arranca con el FIFA Gate con el FIFA Gate con el problema de FIFA los gringos descubren que no entendían pero se dieron cuenta que acá por lo menos en Sudamérica por el fútbol nos suicidamos literalmente la gente se suicida así como acá el béisbol allá es una locura el soccer digamos el fútbol empieza por ahí entonces la segunda tanda empieza con una multinacional una multinacional digamos brasilera que con Lula como que salvo los errores que cometieron iba como camino a apoderarse de ser una potencia regional y bueno caen por el tema de la corrupción eso se viraliza digamos o sea hace un efecto dominó porque hay algo interesante en la investigación yo no soy juez para hablar del tema pero si puedo determinar por ejemplo que ya en mi país en Ecuador hay un vicepresidente en funciones que está preso por ese tema y hay una serie de este caso de Perú que ya no es de izquierda o derecha es un tema de corrupción ahora hay un tema que es sumamente importante finalmente finalmente estos temas de corrupción estos temas terminan afectando mucho al ciudadano el ciudadano te tolera hoy en día y de la inseguridad que también es común a varios países del área y vienen las culpas a la migración a cualquier cosa pero hay un tema interesante el ciudadano el elector te tolera hoy en día o te acepta como eres te acepta que seas alcohólico te acepta que seas mujeriego hombreriega digamos hablando de género hasta problemas de drogas yo he visto que tolera en temas en ciertos países lo que no te tolera la población o el elector es que le robes digamos la parte de la corrupción ese es un tema en el que hoy en día la tenencia sexual la vida personal ya a la gente no le interesa mucho sobre todo cuando hay tantos pobres y tanta desigualdad social como existen en nuestra región hay una frase no sé si recuerda muy de los 90 americanos es la economía estúpida se acuerdan el tema de una crisis que tuvo Clinton también yo diría es la desigualdad social tontos o sea eso diría yo digamos porque realmente mientras tengamos esas agendas esas facturas pendientes en nuestra región de desigualdad y reivindicaciones sociales en punto suspensivo siempre va a haber espacio para este tipo de movimientos de izquierda y de todo tipo y realmente pero a ustedes no les llama la atención República Dominicana fue el segundo país en monto de sobornos de Odebrecht después de Brasil aquí todavía no hay nadie preso hay un proceso en marcha sin embargo llama la atención con ese y otros escándalos de corrupción que el PLD mantenga el predominio como partido y que todavía la figura principal la figura principal sea Leónel Fernández del PLD es decir como mientras en América del Sur especialmente en América Central surgen candidatos individuales sin partidos que logran la presidencia en República Dominicana se mantiene la fortaleza de los partidos bueno yo creo que eso eso le corresponde a la justicia en principio y segundo que yo creo que es lo más importante pero por qué mantiene la fortaleza los partidos por eso le digo ese tema ya emitir yo un juicio de valor sería incurrir en temas que no me competen en la parte del estudio la parte de la opinión pública siempre es un tema de una percepción que es intangible yo creo que Alberto podría explicar mejor porque ya es otro ámbito en el cual los estudios de opinión pública pueden reflejar una respuesta y que forma parte de la cultura política de ustedes o sea ustedes tienen una característica impresionante de diferencia de otros países aquí todo está polarizado o eres el uno o eres el otro es como formar parte de un equipo pero que ya esos otros países pasaron por donde estamos nosotros ahora pero después dieron un giro así es tenemos un giro ahora recientemente inaugurado el caso del presidente López Obrador en México por ejemplo y han habido otros que resultaron ser no como se percibían al principio la percepción que nosotros podemos ya proyectar de este primer estudio es que ustedes están en ese camino de que ya puede ser que se elija un alcalde del PLD y un presidente del PRD o viceversa o sea creo que va va en ese camino recién en República Dominicana en otras circunstancias y ese es el paso a que se dé otro paso porque aquí tenemos un alcalde que es vamos a decir que es del segundo partido que es del PRM y el gobierno es del PLD exacto eso es una antesala para que pudieran hacer otros cambios de otra opción que hasta ahora no se ve como opción vemos que ustedes están en ese 80-20 hay un 80% que todavía se inclina hacia uno u otro partido aparentemente mayoritariamente lo que miden las encuestas es en su estado consciente porque una encuesta es muy importante decirlo por eso es que Osvaldo dice esto no está escrito en piedra porque lo que está midiendo una encuesta es lo que la gente te dice de la boca para afuera es el estado consciente que le decimos nosotros hay que hacer mucha investigación cualitativa para entender algunos temas importantes por ejemplo en el tema de la migración reforzando un poco lo que usted preguntaba hace un rato el dominicano de dientes para afuera aparentemente rechaza cualquier política que tenga que beneficiar una migración sobre todo si es de Haití en parte cualitativa vamos a ver que pasa rechaza la legalización de la marihuana rechaza el tema de la legalización del aborto rechaza la legalización de matrimonio de pareja del mismo sexo pero en una administración cualitativa los hombres dicen no si aquí el índice de aborto es más grande es más o menos un poco el tema que lamentablemente la opinión pública también tenemos que hacer cultura en ese sentido la encuesta que es el cuanti cantidad te dice conoce usted se me ocurre a Daniel 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 Fernando ¿cómo es el presidente? Leonel mire que ni me sé los nombres de eso salieron la gente Leonel Fernández a él lo recuerdo porque fue el que evitó que Correa y Uribe se vayan de piña en una cumbre de río casi se iban a ir de puñete aquí fue la cumbre casi se matan Uribe Correa y él se puso en medio para que no se peguen pero bueno la parte cuantitativa es la números por ejemplo conoce usted a fulano y tal si no no contesta eso es cuanti el cual y que es la que es sumamente importante y nunca apuestan eso los políticos nunca entiendo por qué por el inmediatismo el quien gana quien pierde lo lúdico el cual y es lo que no me dice la encuesta conoce usted a fulano y tal si no y me dicen el por qué inclusive cuéntenle un poco Alberto en el tema de las primarias ahí nos encontramos algunos en las eventuales primarias lo que decía la gente que a dos años de la contienda tenemos datos bastante curiosos claro estamos ahí proyectando los últimos cuadros yo creo que antes hay una una pregunta preguntas que dicen quién es el líder este es el todos contra todos yo quiero ver el todo contra todos qué sale ahí ah ok listo para atrás pero con el caso de las primarias que es un tema de debate es que para mí es súper curioso en el tema del PLD específicamente aparece leonel fernández con su señor esposa que es la vicepresidenta eso es lo que me llama la atención margarita sedeño y el resto de candidatos nos aparecieron como 15 nombres pues no de quiénes podrían ser si usted votara independientemente de su preferencia política ya vimos que la mayoría son simpatizantes en esta encuesta si usted votara en el PLD por quién votaría para las elecciones leonel fernández saca una ventaja importante seguido de margarita sedeño el resto está por debajo de nuestro margen de abajo ese pastelito es es gráfico no creo que no los votos duermen en la misma cama en este país le cuento eso es lo que me llamó la atención ese déjalo está mientras que es el de el de todos contra todos ahora cuando le hacemos la pregunta y si usted votara en las elecciones primarias de PRM por quién votaría ahí si aparecen como tres o cuatro candidatos pero lidera Luis Abinader sorprende mucho que aparece el no sabe no responde es como que se desconoce creo que la población desconoce más del PRM que del PLD y aparece como la segunda opción la gente que no nos prefirió contestar interesante luego de eso viene Hipólito Mejía y hay un tercero que mal no recuerdo que es David Collado puede ser sí ok entonces y también así mismo nos aparecen como diez nombres más pero si fuera por las primarias y importante una cosa que nos ha dicho esta encuesta se hizo entre el 23 al 25 de junio nosotros preparamos todo este todo este prácticamente el primer semestre para poder realizar esa encuesta en esos tres días porque a veces esas encuestas que duran una semana realmente no es una fotografía de un momento hay que tratar de hacerlo en el mejor tiempo posible y el todos contra todos que usted quería ver ahí están si hoy fueran las elecciones ¿por quién votaría? eso fue totalmente abierto qué chulo y ahí tenemos tenemos los nombres en el cuadro anterior ahí es donde sale Leona Fernández con 42.4 y Abinadé con 37.6 ese no es el otro anterior anterior a ese porque salen más nombres claro eso es lo que lo que están viendo ahorita es lo que nosotros le llamamos el one to one son papeletas que se hacen con fotografías creo que en este resumen está básicamente las preferencias que marcó la encuesta pero tenemos contra todos entre David Collao y Margarita Sedeño es un tú a tú entre todos en ese caso ustedes están viendo el tú a tú entre Luis Abinader que sería el más opcionado por parte del PRM y con el cual la distancia se estrecha con una posible candidatura en este caso de Leónel Fernández que tendría el tema de la reelección cómo sale en la encuesta perfecta muy buena pregunta también se la hizo y por eso yo creo que marca el hecho de Danilo Medina en estas preguntas abiertas aparezca como una sexta o séptima opción con menos del 10% porque la gente lo que vemos es que los medios de comunicación han hecho un muy buen trabajo de comunicarle y recordarle a la gente porque la gente está muy enterada de que el presidente actual no puede reelegirse por un tema constitucional eso nos revela nosotros la encuesta unos temas que nosotros desconocíamos para su vez la gente rechaza otras reformas porque podría reformarse la constitución si se reformara la constitución la gente tiende a no estar de acuerdo hay un 60% que no estaría de acuerdo que se reforme a pesar de que está polarizado el tema de la evaluación de la gestión hay un 50% que opina bien hay otro 50% que está mal pero reformar la constitución como que le afecta al dominicano en su mayoría estamos hablando de que un 60% rechaza el tema de que se modifique la constitución para que vuelva a ser candidato que pena no tener más tiempo pero interesantísima la participación de Waldo Moreno Ramírez y Luis Alberto Cortés yo espero que ustedes sigan haciendo encuestas en la República Dominicana y asesorando y educando a nuestros políticos candidatos y poder tener la posibilidad de que repitan en el programa porque muy interesantes los resultados de las encuestas y la calidad de la encuesta Waldo muchísimas gracias un placer haber compartido con ustedes feliz estadía y que vuelvan pronto muchas gracias nos vamos a amables televidentes a la recta final del telematutino 11 Sleep Starts o auch un placer un placer